No, 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 órale mi distinguida, mulita bronca, ¿cómo estás? Con estos zapatos que tengo yo, ándale, vengo por acá yo, en la mulita bronca, sí, anda bailando ahorita aquí. Oye, oye, cálmate, mulita. ¿Qué pasó, mulita? Nada, aquí estoy, señor. Oye, mulita, está buena la dieta, mira, te están adelgazando todita, te están exprimiendo. Ay, señor, es que me da mucha pena decirle lo que me hicieron. ¿Por qué te da pena? Suelta, la saca, la de lo más profundo. Es que ya la saqué, por eso estoy bien flaca. Ay, mi distinguida, pero me quiero imaginar si te dolió. Ay, sí. Sí, te dolió, fue como un dolor de muela. Te dolía, pero no quería que te la sacaran. No puedo hablar. No puedes hablar, mi... Oye, mulita, pues manda saludos para todas las colonias que siempre te apoyan. Saludos a la colonia de allá, de... De allá. Es que no... No llores, mulita. No llores. Mira, acá está condenado del Juni, pues algún día se va a rehabilitar. Ya, espérame, porque no me puedo reír. Me quiero reír, pero no puedo. Bueno, saludos allá para la familia, la familia ya de la colonia Bellavista, la familia López también, que están reportando por, a través de la página de Tresgrupero Oficial, Julito. Bueno, ¿cómo se llama usted, oiga? Porque apenas pienso que puede caminar. Espérate, espérate. Ahí está. A ver, tranquilo. Lo que pasa es que me hicieron una liposucción. A ver, andas bien, pero andas bien. Sí, no, me hicieron una liposucción. ¿A poco sí? Sí, mira, ya me están adelgazando así como a usted. Sí, no, no creo que te haya ido como a mí. No, ¿a ti cómo te adelgazaron? ¿Entonces te metieron una tripita? Me metieron dos. Dos tripitas, a mí me hicieron esa. Ay, ay, ¿qué pasó? Al mismo tiempo, una por aquí, otra por acá. ¿Y qué fue lo que hicieron contigo? No, no, pues se la aventaron, no sé a quién se la tragó toda. Válgame Dios, esas son historias, pero historias muy gachas de la mula bronca. Continuamos aquí con estos zapatos que traigo yo, Julito González y la Mulón. Estamos entre grupero, ándale, compa, ya llegó.